Muy buenas mis felices y pelinas Me veis así inclinado porque tengo al gato aquí Tan cómodo, tan chuchable Tan tal, que me da pena moverme así que Voy a estar así un poco inclinado Mal, pero El rey de la casa Es el que manda, vamos a jugar a este El monarquí Vamos a ver que tal está Eh Puedo ponerlo en Grande, no se si se habrá modificado Aquí se ha modificado Si lo pongo en pequeño Bueno, si lo pongo en pequeño igual mejor Porque me abarca todo, así que ya me acostumbraré Vale Vamos a darle Mundo 1 Hay Joder, es que he caído como yo tengo que bajar Hay 9 pantallas Igual una pantalla por episodio tranquilamente Como cuando hago estos juegos Vamos a ver que tal ¿Cómo va esto? ¡Oh! Vale Vale, ¿y ahora? ¿Tengo que esperar que en la noche se acabe? ¡Eh! Vale Ah, vale, vale Que la pistola se recarga sola No hace falta ¿Supone que tengo que hacer esto? ¿O tengo que rellenar esto? ¡Ah! Vale Tengo que rellenar eso Vale, señor Vale 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 Una vida ¿Y esto? ¡Ya! ¡Cuidado! Vale Me ha quitado uno de una ¡Eh! Un combo eso Ahora que se me tengo pulsado Dispara el suelo Vale ¿No? Sí Eh... Está complicado, ¿eh? Está complication Vale Vamos a volver a hacerlo Bien Es que no está tan fácil como parece, ¿eh? Pues claro Dispara para el lado Vale Hay que esperar que caiga la noche Y hay que evitar que los... Lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien Se supone que lo he hecho bien Vale, vale, vale Vamos para allá Aquí vienen dos, ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? Ah, vale Dos pequeños Vale, vale, vale No, no me ha dado tiempo más Es como de una especie como de... ¡Hostia! ¡Un Omnidu! ¿Yo? ¿Qué coño? Cuidado que se cae Es un poco raro El malo ¡Cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Es que no dan... No dan ni siquiera... Inmulebilidad ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso me parece bastante justo, la verdad ¿Dónde está el niño? ¡Ah! Bueno, puedo robotar Mira, eso no sé ¡Qué asco de... De fantasmas, de verdad! ¡Uno a cuatro! ¡Venga, va! ¡P'alante! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en A! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Está chulo! ¡Está como entretenido! ¡Vale! ¡Vale! No sé si los ovnis darán más vida O sea, darán más vida Darán más puntuación ¡Pero es muy cookie, tío! ¡Es muy cookie! Como un mítico juego de... Super Nintendo Omega Drive ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, hombre! ¡Venga ya! Dale Yo tengo dos vidas Hay que aguantar Se aguanta Venga Venga No El fantasma no El fantasma es más grande ¿Qué cojones? ¡Pero es que cabrón! ¡Me dispara! Me caigo ¡Hombre! ¡Ah! ¡Que encima eso! ¡Encima eso, chaval! ¡Qué bueno! ¡Encima eso! ¡Hostia! ¡Que puto asco! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Escima me da! ¡No te caigas! ¡No! Mucho enemigo delantero ¡No! ¡Me matan! ¡Tío, demasiado enemigo en la puta cara! ¡En la puta pantalla! ¡Me desgracia porque sale por donde voy yo! ¡No, no, no! ¡Vale, dale, dale! ¡Ni me molesto! ¡Ah, que bien! Cabrón Asco de De bicho imaginario Oh Dios Espérate que te voy a quedar el 8 y el 9 Buah, espérate No ¿Esto qué es? ¿Qué? No, me caigo Hostia tío, que no es que no da tiempo A regenerar todo No da, no da tiempo Claro, encima me rebotan las balas en la pared Podría hacer puntuación, no sé No, no hay puntuación, no No hay puntuación Ah, lo único que hay que hacer es que te devolven Que también veo Ah Espérate No No Vale Mierda Hombre Claro que sí Sí señor Ah que bien Eh, o sea De verdad De verdad De verdad Compadre Dale, dale, dale Vamos a coger esta vida Vaya Venga Hombre Ah que eso también se los puedo Espérate 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 Ojo Si lo llevo a saber Tío O sea De verdad La bala va por donde voy yo Que es broma ¿No? ¿No se le puede mandar? Si se le puede matar Buah No sabía tío Si no los mataba antes Aquí mira Me da tiempo ¿Sabes? Mira si me da tiempo Bastante tiempo tío Venga va Bueno Este es Mundo Dos Uno Quiero comprobar una cosa Son tres mundos Mira Este tiene ocho pantallitas Así que Lo voy a dejar por aquí Vamos a hacer tres episodios Como siempre Estos juegos pequeñitos Porque son tres minutos Más o menos Otro día juego Otros Otros quince minutos Más o menos Está chulo Me gusta El Moku Kid Es como muy chulo Y es como Juego de Super Nintendo Mega Drive De estos Que hay mucha Con mucha luz ¿No? De repente Y nada Esto ha sido todo Mis felices y felinas Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!